Este ladrón quiso pasarse de listo y pensó que iba a salirse con la suya, pero en un momento todo, absolutamente todo le jugó en contra. La pregunta de su víctima era de enojo, de impotencia, de frustración, una pregunta que seguramente todos nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué robas? ¿No puedes trabajar? ¿Por qué robas? Pues todos prestamos auxilio a la víctima. Y fue en el cruce de Monte Calvario y Rogelio Bacol, en donde el delincuente fue atropellado. ¡No puedes trabajar, güey! ¡Órale, órale! ¡No puedes trabajar! ¡Dime! ¿Por qué? Uno trabaja para trabajar y comer, güey. Aguanten, aguanten, aguanten. Ya, ya, sáquenlas. Ya, 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 agarrenlo y háblenle a la patrulla. ¡Trabaja, güey! ¿Puedes marcar al 911 una patrulla, por favor? En ese momento solicitamos ayuda al 911 vecinos. Hicieron el reporte a la autoridad. Me caí y me agarró el celular, así como si nada. Ajá. O sea, se te cayó, te caíste tú y él aprovechó la oportunidad. No, no, no es justo. Por fortuna, pues varios nos dimos cuenta y... Muchas gracias a los que apoyaron, de verdad. Muchas gracias. Tras ser detenido, el delincuente fue revisado por la Cruz Roja, así como detenido por elementos de la policía de Guadalajara. El ladrón deberá de hacer frente a los daños causados al teléfono celular. Por fortuna, en esta ocasión, la víctima recibió ayuda, evidenciando que los buenos somos más. Gerardo Zadano, Azteca Noticias. Sí, sin duda, todos bien. Todos bien los que corretean al ladrón, el coche que se atraviesa en el camino. Incluso cuando le están dando sus patadas y coscorrones, todos bien. El de atrás que está despedazando la bicicleta del ratero. Llega la policía. Llega Gerardo, por supuesto, haciendo un trabajo maravilloso. ¿Por qué? Porque va grabando todo y es el que les dice ya tranquilos, ¿no? Cuando están tirando de patadas. La verdad es que todos bien, haciendo un círculo muy importante para detener a ese ratero.